Hoy yo quiero entregarte mi vida Y seré en tus manos hoy vacía Yo te quiero servir toda mi vida Y ver tus grandes maravillas Por lo que hiciste en la cruz Jesús tú eres la verdad Yo te seguiré En tu presencia Anhelo habitar En tu presencia Encuentro yo mi paz Y en las tormentas Allí me esconderás Tu dulce presencia Tu dulce presencia Por la eternidad Por siempre te quiero alabar Y en tu casa yo morar No solo darte adoración Yo quiero ser adorador Por lo que hiciste en la cruz Jesús tú eres la verdad Yo te seguiré Yo te seguiré En tu presencia Anhelo habitar En tu presencia Encuentro yo mi paz Y en las tormentas Allí me esconderás Allí me esconderás Tu dulce presencia Tu dulce presencia Tu dulce presencia Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Nada quiero más Señor Tus anhelos conocer Aquí espero por ti Rey Dentro de mi corazón Nada quiero más Señor Nada quiero más Señor Tus anhelos conocer También espero por mi Rey Por mi Rey En tu presencia En tu presencia